Antes de seguir con el estudio, quiero compartir con vosotros esta declaración del libro Hechos de los Apóstoles, página 530, donde se nos dice, estas palabras están llenas de instrucción y dan la nota principal de la victoria. El apóstol presenta a los creyentes la escalera del progreso cristiano, en la cual cada peldaño representa un avance en el conocimiento de Dios y en cuya ascensión no debe haber destensiones. Fe, virtud, conocimiento, temperancia, paciencia, piedad, amabilidad fraternal y caridad. Representan los peldaños de la escalera. Somos salvos subiendo escalón tras escalón, ascendiendo paso tras paso hasta el más alto ideal que Cristo tiene para nosotros. De esta manera, Él es hecho para nosotros sabiduría y justificación y santificación y redención. Segunda de Pedro, capítulo 1. Estudiamos ahora el sexto paso en la escalera de salvación, llamado piedad, santidad. Se nos dice, añade a la paciencia piedad. Yo quiero ser salvo. ¿Qué tal vosotros? Y para ser salvo, Cristo me dice que tengo que subir esa escalera, ascender esos pasos en la escalera de salvación. Y es preciso llegar en el sexto peldaño en la escalera de salvación. Y si vosotros queréis ser salvos, también tenéis que subir esa escalera de salvación. Vuestro pie debe encontrarse en el sexto peldaño de la escalera, es decir, la santidad. Y sabemos lo que es la santidad. ¿Qué significa la santidad para vosotros? ¿Qué es la piedad? ¿Qué significa esa palabra? Rectitud. ¿Qué más? Santidad, sí. Significa ser como Cristo. Significa devoción. Ser justo. Significa alguien que es consagrado, dedicado a Cristo. Y eso significa que si no soy piadoso, no estoy en el sexto peldaño de la escalera de salvación. Y si vosotros no sois piadosos, si no sois santos, no estáis en el sexto peldaño de la escalera de salvación. Y la Biblia nos enseña que todos nosotros hemos pecado. Así que por defecto nosotros no estamos en la escalera de salvación. Y yo comprendo mi necesidad. Comprendo mi necesidad de obtener este sexto principio llamado santidad, sin el cual nunca podré ser salvo. Y vosotros también debéis ver vuestra necesidad, porque sin obtener este principio nunca podréis ser salvo. Nunca podréis subir esta escalera de salvación avanzando hacia arriba. Y cuando he empezado a estudiar este sexto paso llamado piedad, he pedido al Señor mostrarme qué significa no ser piadoso. Porque hasta no he comprendido claramente lo que significa la falta de piedad, no pude apreciar el significado real de la piedad. Y quiero compartir algo con vosotros. ¿Estáis preparados para esto? Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo 3. Quiero compartir esto con vosotros. No olvidéis esa frase que estamos estudiando aquí. Se nos dice añadid a la paciencia piedad. Y cuando he empezado a estudiar para mí mismo, indagar en esta lección, no estaba añadiendo a la paciencia piedad. Cuando me he examinado a mí mismo con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, he descubierto que tengo una forma de piedad. Y la mayoría entre nosotros que profesan ser cristianos no tienen piedad, sino una forma de piedad. Y una forma de piedad no va a salvar a nadie. La forma necesita aliento de vida. La forma necesita el derramamiento del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios formó al hombre, a Adán, del polvo de la tierra. Y por ahora Adán era solamente una forma. Y una forma no tiene vida. No tiene vida espiritual. Pero luego Dios sopló aliento de vida. Introdujo vida en Adán. Y de este modo Adán se convirtió en un alma viviente. Y nosotros podremos aplicar eso también a nivel de vida espiritual. Así que siendo solamente una forma, teniendo una forma de cristianismo, no va a salvar a ninguno de nosotros. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3. La Biblia dice desde el versículo 1. Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blásfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres, más que amadores de Dios, teniendo una forma de piedad, pero negando el poder de ella. A estos evita. Solamente imaginaos qué ocurrió en mi mente cuando he leído estos versículos. He visto aquí mi vida. La Biblia nos enseña que todos nosotros hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. En otras palabras, cuando estoy leyendo 2 Timoteo 3.1.5, estoy observando los rasgos de mi carácter, porque he nacido con una naturaleza pecaminosa. Todos vosotros habéis nacido con esa naturaleza pecaminosa. Eso significa que los rasgos de carácter descritos aquí en 2 Timoteo 3 representan vuestros caracteres, representan vuestro estilo de vida, teniendo una forma de piedad, pero careciendo de poder. ¿De qué tipo de poder se nos habla aquí? Se trata del poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo. Y por ser no convertido, cuando leo esto, comprendo mi necesidad. Porque teniendo una forma de piedad, eso no me va a salvar. Y vosotros sabéis esto muy bien. Vosotros sabéis que teniendo una forma de piedad, esto no os va a salvar. Porque si fuera posible esto, entonces todos serían salvos. Y vosotros sabéis muy bien que la mayoría van a perecer. Sabéis esto. Y vosotros deberíais comprender vuestra necesidad este sábado, mientras estamos estudiando la palabra de Dios. Amadores de placeres más que amadores de Dios, así era yo. Y sin Cristo, todavía así soy yo. Solamente tenemos que mirar atrás, amigos, a nuestras acciones. Si alguien me invitaba a un evento mundano, aunque le ponían el nombre de la iglesia en el póster publicitario, hacía todo lo posible para estar ahí presente. Pero cuando se trataba del estudio bíblico, o de alguna reunión de oración, y no me miréis así extraño, porque vosotros hacéis lo mismo. Si se anuncia un pícnico o alguna otra celebración, alguna reunión social, hacéis todo lo posible para no retrasaros ni un minuto. Pero cuando se anuncia una reunión de la iglesia, llegáis aquí con retraso. Y os digo de verdad, cuando se trata de vuestro trabajo, estáis ahí presentes justo a tiempo. Porque no queréis perder vuestro trabajo, y hacéis todo lo posible para agradecer a vuestro jefe. Pero cuando Cristo ha establecido un cierto tiempo para adoración, llegáis con retraso, llegáis tarde. Y no hacéis nada más. ¿Por qué? Porque carecéis de poder espiritual. Tenéis una forma de piedad. Os quiero poner una pregunta. Y esta pregunta, en realidad, cuando empecé a pensar en ella, me mostró claramente que no estoy convertido. Pensad vosotros también en esto. Estaba preguntando, Señor, ¿qué sería si cuando yo te llamaría para tener liberación en mi vida, Tú tardarías siempre? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo me sentiría yo cuando necesitaría Tu ayuda, cuando necesitaría liberación de la prueba, y Tú llegarías siempre tarde? ¿Cómo me sentiría yo entonces? Sin embargo, vamos a apuntar el foco hacia nosotros mismos. Cuando Dios nos está llamando y nosotros siempre tardamos. Dios ha establecido un tiempo exacto para adoración, pero nosotros siempre tardamos en llegar. Una forma de piedad, amigos. Yo veo mi necesidad. ¿Qué tal vosotros? Y como por naturaleza somos irreverentes y sin piedad, yo no puedo ser salvo, vosotros no podéis ser salvos, ¿cómo podemos entonces recibir la piedad que necesitamos? ¿De qué forma podemos recibir la piedad, la santidad? ¿Cómo podemos subir el sexto perdaño en la escalera de salvación? Bueno, Cristo me dijo que esto es un don. Y Cristo nos dice que esto es un don de Dios. Vamos a volver a 2 Pedro, capítulo 1. La piedad es un don de Dios. Entonces, conforme a su divino poder, nos ha dado, es un don, un regalo, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de Aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. Entonces, ¿quién me va a dar la piedad? ¿Quién nos va a dar la piedad? Es Cristo. Es un don de Cristo. Y debido a que la santidad es un don, todo lo que tengo que hacer es pedirla. Todo lo que tenéis que hacer, amigos, es pedirla. Pero es verdad que nunca vamos a pedir la piedad si no comprendemos nuestra necesidad de tenerla. No puedes pedir sinceramente recibir el carácter de Cristo, recibir la santidad de Cristo, a menos que comprendas tu necesidad de tenerla. Y otra vez quiero decir que todos hemos pecado y carecemos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que nadie que se ensucia a sí mismo va a entrar en el reino eterno. Y yo comprendo mi necesidad. ¿Vosotros comprendéis vuestra necesidad? Yo quiero suplicar cada día para recibir la santidad de Cristo. ¿Qué tal vosotros? Ahora vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, y vamos a leer el versículo 13. Pero antes vamos a leer en el libro Mensajes Selectos, el volumen 1, página 121, lo que nos dice la inspiración divina. Las primeras palabras son un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros. prestemos atención a estas palabras, verdadera piedad. Si existe una piedad verdadera, ¿cuál es la implicación aquí? Que hay una falsificación, una piedad falsa, una forma de piedad. Vamos a leer. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Obtener esto debería ser nuestra primera obra. Y ahora vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 13. Esto es muy importante, amigos. He perdido mucho tiempo estando en oración y pidiendo cosas temporales. Pero he aprendido de la palabra de Dios que en vez de concentrarme sobre las cosas temporales, sería necesario examinarme a mí mismo. Y su palabra dice que si lo buscamos a él primeramente y a su reino y su justicia y su carácter piadoso, todas las cosas temporales te serán añadidas. Esta es la promesa. Y dejadme deciros algo. Escuchadme atentos, amigos. He comprobado los beneficios de esa promesa. Buscando primero a Dios, buscando su justicia y el sexto paso en la escalera de salvación, su carácter santo, entonces todas las cosas temporales, Dios los cargó en un camión y los descargó sobre mí. Y Dios no hace acepción de personas. Él puede hacer eso mismo para vosotros todos, pero existen ciertas condiciones para eso. Debemos reconocer la verdad. Bueno, no es necesario decirlo en voz alta. Hablad con Dios en vuestro corazón. ¿Cuánto tiempo de vuestra oración dedicáis pidiendo bendiciones temporales? Más que pedir un carácter santo. Tenéis que comprender vuestra necesidad, amigos. La Biblia nos dice en Lucas 11, 13, Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Y qué nos dice esta declaración inspirada? Un reafirmamiento de la verdadera piedad es nuestra mayor necesidad. Obtener esto debería ser nuestra prioridad máxima. Pero hay una condición para recibirlo. Debemos pedir, y esta amonestación y la Biblia nos enseña que debemos examinarnos a nosotros mismos, y cuando encontramos un pecado, debemos entregarlo, eliminarlo de nuestra vida, y entonces es cuando vienen las bendiciones. Debemos pedir esta piedad, esta santidad, y en el proceso, mientras pedimos, debemos examinarnos a nosotros mismos. Y cuando Dios nos muestra un pecado, de inmediato debemos acabar con él. Debemos eliminar cada pecado conocido. Pero es nuestro trabajo que mediante confesión, humillación, arrepentimiento y oración ferviente, cumplamos las condiciones bajo las cuales Dios prometió concedernos su bendición, dice la palabra de Dios. Y quiero compartir con vosotros otra cita del Espíritu de Profecía, esta vez del libro Educación, página 18. La Biblia dice, añadida la paciencia, piedad. Y esta palabra piedad, o mejor dicho santidad, significa ser semejante a Dios. La santidad significa ser parecido a Dios. Y la Biblia dice, en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que Dios formó al hombre a su imagen, y semejante a sí mismo. Lo hizo parecido a Dios. Y he comprendido que el sexto paso en la escalera de salvación, llamado santidad, o piedad, como está traducido en español, significa a semejanza de Dios. Así que por ese sexto paso en la escalera de salvación, Dios me quiere mostrar que me quiere traer de vuelta a la condición que Adán tenía antes de pecar. Y esto es lo que nos está diciendo Dios hoy. Si vas a ser salvo, debes subir paso con paso en esta escalera de salvación. Y el sexto escalón se llama piedad, o semejanza a Dios. Dios quiere traernos de vuelta al carácter, a la condición de Adán y Eva antes del pecado. Y yo quiero eso. ¿Qué tal vosotros? Sin lo cual, nadie podrá ver la faz de Dios en paz. Y en el libro de educación, en la página 18, se nos dice, mayor de lo que puede alcanzar el más elevado pensamiento humano es el ideal de Dios para sus hijos. La piedad, la santidad, la semejanza a Dios es la meta que se debe alcanzar. Este es el propuesto de Dios para nosotros. Y os quiero mostrar por qué este es el propósito, aunque la santidad no es el paso final en la escalera de salvación, subiendo hacia el cielo. Pero la piedad es la meta que se debe alcanzar, la semejanza a Dios. Por lo tanto, amigos, cuando escucháis a algún pastor diciendo, vas a pecar hasta la venida de Cristo, tenéis que saber que ese pastor es del diablo. Ese pastor ha sido engañado. Cuando alguien me dice que nunca podremos vencer el pecado, esa persona, sin importar si es un pastor o un teólogo, puedo saber que esa persona es ignorante y es engañosa. Y la piedad, la semejanza a Dios, es la meta que debemos alcanzar. Y Dios jamás daría alguna instrucción sabiendo que es imposible cumplir esa instrucción. De otro modo, sería un Dios injusto. Y nosotros, que tenemos una naturaleza pecaminosa, nunca damos a nuestros niños instrucciones y enseñanzas que son imposibles para ellos de cumplir o de aprender. Nosotros no hacemos eso, aunque somos pecadores. ¿Cuánto menos hará eso Cristo Jesús? Tenemos que buscar, tenemos que pedir este don llamado santidad. Pero para poder pedir este don, debemos primeramente comprender nuestra necesidad de tenerlo. y después tenemos que entregarnos. El Salmo 32 confirma esto. Salmo 32, el versículo 5, nos dice, Reconocí mi pecado delante de ti y no te oculté mi iniquidad. Dije, confesaré a Jehová mis transgresiones y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo. Pero el original hebreo dice, por esto orará a ti todo el que busca ser santo. Sí, amigos, los que buscan la santidad están orando reconociendo sus pecados. Y yo quiero obtener la piedad, la santidad, porque sin ella no podré ser salvo. Así que tengo que reconocer mis pecados, tengo que confesar mis pecados delante de Dios y orar, Señor, a partir de hoy en adelante he decidido por tu gracia nunca más cometer este pecado de nuevo. Vosotros queréis obtener la piedad, queréis ser salvos, entonces esta debe ser también vuestra experiencia. Reconocer vuestros pecados, confesar vuestros pecados delante de Dios y tomar la decisión muy seria, Señor, a partir de hoy en adelante por tu gracia yo he elegido no cometer más este pecado. Y os quiero decir, amigos, que el mismo poder que Dios usa para perdonar mis pecados, ese mismo poder me es concedido para hacerme no pecar. el mismo poder que Dios usa para perdonar nuestros pecados, el mismo poder nos es concedido para mantenernos lejos del pecado. Por eso en la epístola de Judas versículo 24 se nos dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y Juan capítulo 5 cuando Cristo sanó a aquel hombre, aquel hombre fue sanado, fue perdonado completamente y después Cristo le dijo, ve y no peques más. El mismo poder que perdona, el mismo poder nos es concedido para ayudarnos no pecar más. Podemos ser santificados mediante Cristo Jesús y esta experiencia tengo que tenerla hasta mi muerte o hasta la segunda venida de Cristo, pidiendo la santificación. Cada día tengo que pedir esto. Esta experiencia necesitáis hasta vais a morir. ¿Cuándo vais a morir? En cualquier momento podemos morir o hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿para qué tenemos que orar cada día? Señor, dame hoy el pan de vida. Vamos a abrir las Biblias en segunda de Pedro capítulo 3. La segunda epístola de Pedro capítulo 3 versículo 10 y 11 dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos se derretirán ardiendo y la tierra también y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tipo de personas debéis vosotros de ser en santa conducta y piedad en santidad? Y yo creo que la segunda venida de Cristo está a las puertas. ¿Vosotros creéis esto? Y la Biblia me dice que yo tengo que tener una conducta santa y que tengo que esforzarme a llegar ser semejante a Dios. ¿Qué os dice el Señor a vosotros también? Tenemos que esforzarnos a ser semejante a Dios. Y el versículo 12 nos dice esperando y acelerando la venida del día de Dios, la venida del día de Dios, en el cual los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrazados se fundirán. ¿Qué categoría de personas deberíamos nosotros ser sabiendo todo esto? ¿Qué comportamiento santo y qué santidad deberíamos manifestar? Amigos, los eventos que están ocurriendo en el mundo en estos días, como siempre lo digo, no son otra cosa que un reloj en la pared. Estos eventos nos muestran que no podemos abandonar la carrera ahora, sino que ahora es cuando más tenemos que esforzarnos. por eso estoy enfatizando estos eventos actuales que están cumpliendo la profecía bíblica, porque nos están mostrando la emergencia del momento. Esto me mantiene arrodillado, porque puedo ver que estamos justo antes de aquella enorme crisis y todo lo que necesito es suplicar a Dios mantenerme fiel por un poco más de tiempo. puedo seguir adelante por su gracia y los acontecimientos que suceden estos días nos muestran que el tiempo de prueba para la humanidad está por terminar, que la crisis de la marca de la bestia está muy cerca, está a punto de convertirse en realidad y la segunda venida de Cristo está a las puertas y yo tengo que encontrarme en el sexto peldaño en la escalera de salvación y todo esto siendo una realidad significa que Jesús está a punto de llegar la crisis más grande que podemos imaginar está a punto de caer sobre nosotros y hoy mismo debéis tomar decisiones vitales tenéis que subir en este sexto peldaño en la escalera de salvación avanzando siempre hacia adelante y hacia arriba esto es válido para los presentes aquí y también para los que nos siguen en internet esta debe ser nuestra experiencia hoy vamos a abrir la Biblia en el segundo capítulo en el capítulo 18 del libro de la revelación la Biblia nos describe en el capítulo 18 que la marca de la bestia está por imponerse y la segunda venida de Cristo está a las puertas cuando Babilonia reúne a los mercaderes de la tierra y quienes son los mercaderes los hombres de negocio los hombres con el dinero sí y en un sentido principal ¿quién es Babilonia? principalmente Babilonia describe al papado romano el papismo católico la así llamada Santa Sede el Vaticano este es el significado este es el significado de Babilonia en la Biblia y la Biblia dice que Babilonia el papado va a reunir a los mercaderes de la tierra y cuando esto ocurre la Biblia dice que la marca de la bestia se va a imponer y las últimas siete plagas están a punto de derramarse sobre la tierra y sus habitantes observemos los versículos de 1 a 5 del capítulo 18 en el libro de la revelación quiero compartir con vosotros lo que el Señor me ayudó a comprender esta semana y los eventos actuales relacionados con esto hay cada vez más eventos importantes sucediendo y os digo seguramente que en el año 2016 es un año profético hace poco hemos visto al Papa Francisco uniéndose con el presidente de Google Eric Schmidt llamaron eso una reunión especial sobre la industria tecnológica esto fue el 13 de enero de 2016 y el día 22 de enero en el mismo ambiente secreto de la reunión con Eric Schmidt de Google el Papa recibió en el Vaticano a Tim Cook el presidente de Apple y el titular reza Papa Francisco recibe al director ejecutivo de Apple de Apple y la reunión fue tan secreta que la prensa no pudo publicar más de un corto parágrafo de dos frases tan secreta fue esa reunión ¿por qué está Babilonia el Papa reuniendo a estos mercaderes uno tras otro? estos directores ejecutivos son multimillonarios ellos tienen mucha influencia ellos tienen mucha influencia y mucho peso Apple Google Microsoft Facebook vamos amigos pensad un poco ¿por qué quiere el papado controlar a estos hombres a estas empresas? y para comprender esto es necesario acudir a la profecía bíblica en el capítulo 3 del libro de Daniel podemos ver la antigua Babilonia y sus acciones y como lo fue entonces lo mismo ocurre ahora con la Babilonia moderna en el pasado el rey Nabucodonosor reunió a los príncipes y a los tesoreros encontramos esto en Daniel capítulo 3 desde el versículo 1 al versículo 7 y quién representan los tesoreros y a quién y a quién representan los tesoreros los tesoreros son los mercaderes los que llevan la bolsa de dinero los hombres que administran el dinero y después de reunir a los mercaderes el rey Nabucodonosor en el capítulo 3 de Daniel el siguiente paso en la antigua Babilonia fue anunciar fue proclamar un decreto que obligaba a todos los habitantes del reino inclinarse y adorar una estatua de oro o morir al ser arrojados en un horno ardiente y en la actualidad la Babilonia moderna el papado está reuniendo a estos mercaderes multimillonarios y lo siguiente ¿qué va a suceder? vamos a leer en el capítulo 13 de la revelación el siguiente paso será la imposición de la marca de la bestia vamos a ser obligados a adorar la imagen de la bestia a recibir la marca de la bestia o ser asesinados conforme dice la Biblia en el capítulo 13 versículo 15 de la revelación y los versículos 16 y 17 nos advierten que no vamos a poder comprar ni vender si no recibimos la marca de la bestia ¿cuán cerca estamos de esto amigos? y hay algunos que me preguntan ¿por qué estás hablando siempre de estas cosas? ¿no hay otra cosa interesante sobre qué hablar? y esto es muy triste amigos porque demuestra que esas personas no comprenden la verdad presente que es para estos días para estos momentos de nuestra vida y los que están descontentos al escuchar estas profecías son los que gritan queremos la verdad presente pero cuando la reciben la rechazan porque han llegado en el punto de que no saben lo que quieren ¿cuál es el mensaje que Cristo dijo que debe llegar a cada nación pueblo y lengua antes de su venida? el mensaje de los tres ángeles ¿y qué dice el mensaje del tercer ángel? capítulo 14 versículo 9 de la revelación dice que si alguien va a adorar a la bestia o a su imagen y va a recibir su marca esa persona beberá del vino de la ira de Dios y me acuerdo cuando he dejado Brooklyn Nueva York para ir a Oakwood a la universidad de Oakwood por cuatro años en el instituto de teología el primer año cuando llegué ahí no sabía lo que es la verdad presente había estudiado antes de ir a la universidad pero no tenía este sentido de emergencia de conocer la profecía bíblica y así como hablaba con mi esposa ayer en el culto familiar nosotros habíamos participado en varios seminarios de Daniel y revelación y muchos de los que presentan esos seminarios siempre hablan de la profecía pero nunca lo aplican al presente siempre hablan de lo que ocurrió en el pasado desde niño he crecido con estas cosas y pensaba que si conocía todas estas cosas está bien no había ninguna urgencia y cuando he llegado en este punto y he empezado a estudiar con otros y profundizar una cosa y otra he empezado a comprender la urgencia y nunca voy a olvidar una noche el enemigo estaba atacándome muy fuerte estaba volviendo a mi habitación del campus me he metido en mi saco de dormir y pensaba señor están todas estas cosas tan importantes porque tanto énfasis y en aquella noche en el sueño el señor me mostró el motivo por el cual no te gusta la urgencia es porque no quieres que yo venga porque estas señales proféticas lo único que hacen es mostrarte cuán cerca estás de mi venida pero veo que estás muy ocupado con otras cosas aquí en la tierra nunca voy a olvidar ese sueño lo he visto amigos el señor me lo mostró en un sueño estaba en medio de una gran multitud donde todos declaraban que son cristianos todo parecía tan real como la luz del día y de repente he visto una bola de fuego con relámpagos y truenos rodando cuesta abajo hacia donde estábamos nosotros y hemos empezado a correr y correr todos los profesos cristianos y creedme no digo esto por presumir y como estaba corriendo para ponerme a salvo una puerta se estaba cerrando despacito toda de cristal estupendo un vidrio tan transparente estaba a punto de cerrarse y me ha arrojado rodando por debajo de la puerta y la puerta se cerró completamente luego y muchos quedaron afuera y llamaban a la puerta y aquella enorme bola de fuego se estaba acercando de ellos y en aquella misma noche el teléfono empezó a llamar y he recibido la noticia de que todos mis amigos que se habían ido a aquel evento murieron murieron en aquel accidente de coche en aquel accidente de coche me acordé cuan alegres estaban en aquella tarde diciendo vamos todos ven con nosotros vamos a disfrutar tenemos que ir todos y yo dije no yo no voy y aquella misma noche tuve ese sueño y el señor me dijo que la única razón por la cual no amamos el mensaje de urgencia es porque no queremos estar listos para su venida y hay muchos que creen que si no escuchan el mensaje están a salvo pero esto no es verdad amigos y por otra parte hay muchos entre nosotros que creen que si tomamos en serio el estudio de la profecía bíblica creen que aquel estudio intelectual nos va a salvar amigos eso únicamente nos ayuda a ser más sabios pero con una forma de santidad personas no convertidas esta es la urgencia del momento cuan cerca estamos del fin porque quiere el hombre de pecado controlar empresas como google y apple y facebook porque quiere el controlar los medios de comunicación del mundo el quiere controlar cada entidad que tiene que ver con la comunicación en internet y no tenéis que creerme solamente porque lo digo yo estamos viviendo en medio de una gran controversia es la controversia entre cristo y satanás y nosotros estamos en medio de esta controversia y la controversia se da sobre la palabra de dios que pasó en el jardín de edén satanás falsificó la palabra de dios delante de eva y tomando ese principio y observando el sistema papal entre los años 538 hasta 1798 la edad oscura podemos ver como el papado hizo todo para no permitir a la gente conocer nada sobre la biblia ni poseer una el papado perseguía a toda persona a cada cristiano fiel y a los reformadores protestantes que intentaban obtener una copia de la biblia traducirla en el idioma del pueblo y compartirla con los demás los estaba persiguiendo y asesinando porque hacía el papado eso porque ellos temían que la palabra de dios sea conocida por el pueblo y quienes estaban en la vanguardia de la obra del papado de destruir las prensas y en los días de Wycliffe en los días de Tyndale en los días de Hus y Jerome en los días de Martín Lutero fueron los jesuitas y quien es el Papa Francisco es un jesuita podéis comprender amigos ellos quieren controlar las rotativas modernas porque ellos saben que si permiten compartirse la verdad presente o en los medios de comunicación digitales que tenemos a nuestra disposición entonces la verdad presente se va a extender en todas partes y la gente va a empezar a comprender el engaño del papado la obra de Babilonia moderna y van a salir de Babilonia por lo tanto el Papa ha tomado la decisión de controlar las máquinas de publicación digitales modernas la actual forma de comunicación y por eso los fundadores y los autores de la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos de América escribieron que el pueblo americano debe tener libertad de expresión y libertad de prensa pero ahora el papado está recobrando su poder mundial y que es lo primero que tiene que controlar para cumplir su propósito los medios de comunicación las prensas las tipografías el mundo de la comunicación digital y por la gracia de Dios mientras que el señor me da aliento voy a clamar y no voy a callar porque este es un mensaje personal hace pocos días la semana pasada estuve al banco me parece que os he contado eso y la cajera la encontré otra vez la misma cajera fue la providencia de Dios que me hizo encontrar aquella misma cajera las demás cajas estaban ocupadas otra cajera había salido de su puesto de trabajo y entonces esta señora me dijo le puedo ayudar señor y me fui hacia ella y ella dijo señor enriquez y yo le dije si sharon tenía su nombre escrito en la placa de identificación ella miró a su alrededor y me dijo le vi por internet he visto sus videos en youtube usted es un predicador yo me quedé asombrado y por supuesto siempre intento sembrar el evangelio en los lugares donde voy pero escuchando eso me he quedado muy sorprendido y ella no es adventista el séptimo día y todo lo que pude decir fue cual video ha visto usted ella miró otra vez alrededor y se me acercó y dijo estaba usted hablando sobre el transsexual ese me puse como de hielo entonces la pregunté si suele navegar por internet y le dije que opina usted sobre eso ella miró otra vez alrededor y me dijo creo todo lo que usted dijo así que no es tiempo para callar amigos entonces ella me preguntó sobre el ministerio y me preguntó si la mujer que estaba conmigo es mi esposa y me dijo que a partir de aquel mensaje sintió la necesidad de ver más videos y entonces escuchó dos sermones más pero escuchadme si ella vio dos videos más vosotros sabéis lo que contienen mis sermones ¿no? entonces ella seguramente ha conocido al hombre de pecado ¿cómo pueden ellos salir de Babilonia si no saben cuál es la Babilonia? si la Babilonia no es expuesta delante del mundo amigos hacemos un gran perjuicio al señor cuando estamos calladitos no debemos estar calladitos amigos y en este tiempo no podemos guardar el silencio en nuestras publicaciones en nuestros escritos sin advertir a las personas sin sonar la alarma advirtiendo que viene la destrucción lo que debemos hacer debemos hacerlo rápido porque dentro de nada ya no vamos a poder disfrutar de esa tecnología ahora podemos encontrarnos virtualmente y adorar juntos estemos donde estemos cada uno y ahora en el sábado nos podemos reunir en internet pero dentro de muy poco tiempo no vamos a poder usar el facebook o el youtube este es el motivo por el cual son libres cualquier persona puede abrir una cuenta en facebook o en youtube gratis pero muy pronto vas a ser restringido y censurado esto es lo que está preparando el hombre de pecado aquí podemos ver al papa francisco hablando con el presidente de april tim cook y podemos leer el papa dijo que las formas modernas de comunicación son un don de dios y que es lo que quiere el hacer con la internet el dice que está utilizando la internet para llevar adelante su agenda por la paz y unidad mundial pero cualquier cristiano creyente en la biblia que ha leído el capítulo 8 del libro de daniel desde el versículo 21 al versículo 25 y ha estudiado atentamente aquel texto puede comprender que la palabra de dios dice y mediante la paz el el papado destruirá a muchos mediante la paz destruirá a muchos podéis comprender lo que está pasando y dios me ha mostrado que si el papa dice que la internet es un don de dios los que están predicando el mensaje de los tres ángeles del libro de la revelación capítulo 14 ya no tendrán más acceso a internet muy pronto porque porque dirán que estás usando un don de dios un medio regalado por dios para provocar división y el papa no desea que haya división él desea unidad pero amigos aquella unidad no está basada en la biblia es una unidad engañosa aquí podemos ver el titular de las noticias AFP de 22 de enero de 2016 el titular dice papa conquistando a los dueños de internet y a continuación leemos en un mensaje publicado en el mismo día cuando el pontífice aficionado de twitter comprendéis amigos está en twitter está en facebook está en todas partes el mismo día que él se reunió con el jefe de apple tim cook francisco dijo que la tecnología digital y la internet deberían ayudar a unir los pueblos pero que también tienen el potencial de crear heridas muy profundas y el papa quiere utilizar la internet para curar las heridas porque muchos utilizan la internet para crear y para continuar a aumentar esas heridas bueno si conoces algo sobre la biblia el capítulo 13 del libro de la revelación el versículo 3 dice que el papado ha recibido una herida de muerte pero que aquella herida mortal será sanada y luego los versículos 11 y 12 dicen que es en los estados unidos donde aquella herida será primeramente sanada y os quiero preguntar ¿sabéis dónde está la oficina central de google? justo aquí en norteamérica ¿y dónde está el cuartel general de apel? aquí mismo en norteamérica ¿comprendéis amigos lo que está ocurriendo? y aquí lo tenemos al papa cumpliendo su agenda aquí lo podemos ver en netflix así que él dirá que no se puede usar la internet para crear división pero él lo puede usar para crear unidad padre celestial te rogamos que nos permitas poder comprender el tiempo en que estamos en la historia terrenal en el nombre de cristo te rogamos amén amigos este es un mensaje muy personal porque al ver al papa como está avanzando con mucho empeño muy muy pronto nuestra libertad de expresión va a dejar de existir la libertad de prensa va a dejar de existir por eso nosotros deberíamos usar ahora todos los medios posibles para predicar el evangelio de cristo no es por accidente que los medios de comunicaciones están diciendo que el así llamado ISIS y esos supuestos terroristas islámicos están utilizando ahora facebook y youtube y twitter para reclutar y para atraer destrucción en el mundo muy pronto van a decir también que estos grupos de personas y todos los que no quieren unirse con el papado están creando división y aumentando las heridas y por lo tanto deben ser censurados y si siguen en esa línea debemos encontrarlos y si continúan debemos arrestarlos y si continúan lo siguiente es que debemos matarlos y al ver estos eventos ocurriendo delante de nuestros ojos esto debe decirnos que tenemos que ser decididos cristo nos está diciendo que está a las puertas y este es el propósito de la profecía bíblica sobre el fin del tiempo mostrarnos cuan cerca estamos del fin del tiempo nadie vive hoy sin mirar constantemente el reloj no la mayoría están mirando el teléfono hoy pero muy pronto no vas a poder usar tu teléfono ni tu tablet y no podrás hacer nada relacionado con tu religión y estas citas que ahora son enviadas de unos a otros van a dejar de circular y entonces porque en relación con nuestra espiritualidad no queremos comprobar el reloj profético comprendéis cuán hipócritas somos amigos y estos eventos nos muestran exactamente el tiempo celestial y mientras que esto está ocurriendo en el mundo os quiero mostrar lo que está ocurriendo en esta denominación es muy muy triste pero tengo que compartir esto con vosotros porque yo creo que esta denominación debe ganar almas pero no se puede que traigamos a estos nuevos conversos que no conocen nada y los pongamos como ovejas y corderos en la mano de los lobos no debemos callar con respecto a esto ¿sabéis quién es Dwight Nelson? es pastor en la universidad Andrews es el pastor principal de esta universidad el más famoso instituto teológico adventista escuchadle lo que dice aquí podemos ver que él es el autor de este libro titulado el sueño de Dios para ti y este libro es el devocional diario para este año 2016 también hay una versión en español y una en francés y en inglés es esta y todo lo que tenéis que hacer es mirar por ejemplo la página 301 bueno mi querido Jared tu padre me metió en problemas ahora ¿sabes? ¿por qué tuvo que enviarme a mí esto? vamos a leer atentamente lo que pone aquí en la página 301 ¿quién fue Mohamed? este es un pastor ordenado adventista del séptimo día en la más grande universidad adventista del mundo llamado Dwight Nelson y este pastor adventista dice esto y además este libro es enviado a la iglesia de todo el mundo en varios idiomas para estudiarlo este año 2016 así que vamos a leer quién fue Mohamed y este pastor dice Mohamed nació en el tribo politeísta Quraish en Meca alrededor del año 570 después de Cristo quedándose huérfano fue criado por un tío y a la edad de 25 años Mohamed se casó con una viuda rica 15 años más tarde aquí tenemos el problema 15 años más tarde en una cueva él recibió una visión del ángel Gabriel visiones que continuaron por 12 años seguidos obedeciendo al ángel Mohamed empezó a enseñar que solamente existe un único Dios verdadero Alá 20 años después de su muerte sus visiones fueron transcritos y codificados en el Corán y ahora el pastor adventista Dwight Nelson añade la pregunta acaso en la oscuridad del paganismo Dios encendió una tímida luz de la verdad pero que dice que Dios usó a Mohamed en el sexto siglo para darle la luz de la verdad a Mohamed dice que el ángel Gabriel vino a Mohamed pero acaso creen los musulmanes en la divinidad de Cristo Jesús por supuesto que no entonces como puede ser ese el verdadero ángel Gabriel de veras vino el ángel Gabriel a Mohamed no fue el ángel Gabriel fue un demonio del infierno este mensaje es muy personal bautizamos personas las metemos en la iglesia adventista el séptimo día y les decimos mirad aquí vuestro libro de devoción diaria y cuando se lee habitualmente el libro devocional por la mañana así que lo primero por la mañana les ofrecemos comida de la mesa de Jezabel alimentos de brujerías y espiritismo tenemos que protestar contra esto amigos Dios no ha usado a Mohamed en el sexto siglo pero habéis oído de los valdenses los fieles cristianos en la edad oscura los fieles que han sido esparcidos cuando el papado se levantó en el año 538 y dominaba incluso el medio oriente y áfrica Dios no tuvo nada que ver con Mohamed amigos y algunos me preguntan y otros me escriben e-mails preguntándome pastor he oído que terminaste la universidad de Oakwood y que luego te marchaste con tu graduación porque no has continuado a ir a la universidad de Andrews para obtener un máster en divinidad y les respondo escuchadme simplemente lo he borrado de mi lista sí amigos porque sé precisamente que muchos alrededor quieren hacerte pecar ellos son usados por el diablo y están arrojando sobre ti con unas bolas negras pero deberías ni siquiera prestarles atención para limpiarte las manchas actúa como si nada ha ocurrido no hagas caso a las bolas negras cuando estábamos al punto de terminar ahí la universidad de Oakwood la mayoría de mis compañeros estaban decididos vamos a ir a la universidad de Andrews tú vas a venir también no yo les decía el único Andrew que conozco es Andrew Hendricks mi excursión acaba aquí y la mayoría de aquellos hombres que se fueron a la universidad de Andrews y terminaron los estudios como doctores en divinidad doctorados divinos ahora son maestros en divinidad son tan intelectuales que saben más que la divinidad la mayoría de ellos están ahora dirigiendo iglesias locales y conduciendo la gente directamente al infierno esta es la verdad y no debemos callar y estas son mis indicaciones padre celestial te ruego que despiertas nuestras mentes para que podamos comprender esta realidad te ruego que nos ayudes a comprender esta realidad en el nombre de Cristo estas son mis directivas el periódico la obra misionera en el hogar 1 de septiembre de 1892 parágrafo 4 la hermana white cita juan 3 36 y juan 17 3 vamos a abrir la biblia en el evangelio de juan capítulo 3 vamos a leer el versículo 36 el que cree en el hijo quien es el hijo es Cristo Jesús el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna y el que no cree al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él como pudo publicar Dwight Nelson este libro y no se trata solamente del libro al púlpito en el sábado el dijo que Allah es Dios verdadero y aun así el permanece ahí en la universidad como dirigente y pastor principal y además se le llama adventista del séptimo día pero seguramente ellos han cambiado la definición del adventismo del séptimo día y aquí podemos ver lo que dice la palabra inspirada el maometismo tiene sus adeptos en muchos países y sus defensores niegan la divinidad de Cristo puede propagarse esta creencia el maometismo el islamismo sin que los defensores de la verdad manifiesten fervoroso celo para derrocar este error y enseñar a los hombres la preexistencia del único salvador del mundo oh cuánto necesitamos hombres que estudien y crean la palabra de Dios hombres que presenten al mundo a Jesús en su naturaleza divina y humana Dios nos está dando los órdenes de marcha amigos no debemos permitir propagarse estas doctrinas falsas del islamismo en la iglesia adventista del séptimo día tenemos que levantar la voz contra esto y cuando todo esto terminará nadie podrá decir yo no lo sabía nadie podrá decir nadie me dijo esto es normal que estemos sin hacer nada mientras se están propagando estos errores y además decir que esas personas son adventistas del séptimo día y los que viven conforme a los principios bíblicos son excluidos de la iglesia despertada amigos ahí se trata de la universidad de andrews la más grande universidad adventista del mundo y esto demuestra que cristo jesús está al punto de venir ¿sabéis quién es leslie polar? es el presidente de la universidad de oakwood y él estaba llamando para una revolución en el adventismo el sábado pasado sí un cambio desde la verdad hacia el error vamos a ver esto amigos aquí tenemos este anuncio publicado en la universidad de oakwood este es un sermón que fue predicado el sábado 16 de enero de 2016 y el título del sermón es estar listos para la revolución y ha apuntado allí el tiempo del sermón cuando él dijo esas cosas y podemos ver claramente como el movimiento de la ordenación de mujeres está conectado con el homosexualismo en la iglesia adventista este hombre el presidente de la universidad de oakwood está llamando a una revolución él dice que los que no están contentos con lo que ocurre en la iglesia y no aceptan los nuevos cambios son rebeldes en la iglesia necesitamos una revolución ¿qué significa la palabra revolución? por cierto no solamente un cambio sino un cambio hacia la guerra esta palabra incita a las masas a luchar físicamente luchar para traer un cambio esta gente están afilando sus espadas mientras que la mayoría están calladitos diciendo que todo está bien en la iglesia él dice algunos de vosotros posiblemente han asistido a la conferencia general el verano pasado yo también estuve allí y he esperado tres horas y 18 minutos pero no tuve la oportunidad de hablar pero esto es lo que quise decir ¿sabéis? podéis votar lo que queréis aquí podéis hacerlo porque ¿sabéis algo? Dios va a hacer lo que quiere él que haga en otras palabras podéis votar no para ordenar mujeres porque nosotros las vamos a ordenar de todo modo y ahora en el sermón él dice que tenemos una revolución en misión así que tenemos que esperar una revolución en misión y luego dice que tenemos una revolución en la adoración así que tenemos que esperar una revolución en la adoración una revolución en la adoración está por venir amigos pero no nos vamos a enfocar en las formas sino que nos vamos a enfocar en el enfoque de la adoración y luego dice que las siguientes palabras hicieron caer a Israel del pedestal de la justificación propia y cita Isaías 19 24 25 y luego añade bendito sea el Egipto mi pueblo y él dice que este texto hoy significa bendito sean los católicos mi pueblo bendito sean los baptistas mi pueblo no os impacta dice él no os impacta todavía aunque es impactante vamos a ver si esto os va a impactar bendito sean los rastafari mi pueblo no todavía no os ha impactado aquí viene otra aquí viene la siguiente ok bendito sean los homosexuales mi pueblo oh todavía no os veo impactados todavía no seguimos entonces bendito sean los transexuales mi pueblo bien ok bendita sean las lesbianas mi pueblo esto es lo que dice dios estáis conmigo así que haréis bien estar listos haréis bien estar listos haréis bien estar listos para la revolución porque adivinad que va a ocurrir kaitlin kaitlin se acerca kaitlin le voy a decir katy en español para que sepa la gente que se trata de una un hombre de mujer ahora no sé cómo vamos a manejar eso pero katy está viniendo esto es lo que predice este texto isaías 19 25 dice este presidente de la universidad adventista una revolución algunos pueden decir pastor mis hijos están aquí y ahora pues llamada a la universidad de okut y decirle esto a ellos este fue un sermón público presentado en youtube y nadie dijo nada al respecto y los niños estaban en el santuario cuando este pastor hablaba de homosexuales vale y si te levantas y dices que esta es una abominación te van a condenar diciendo que estás buscando problemas ¿sabéis quién es katy? si todos sabemos quién es no voy a profundizar este punto y también sabemos que algo similar ocurrió en la iglesia adventista de hollywood con ese hombre que ahora dice que es mujer y se llama randa ahora y ahora este sermón apareció públicamente ese hombre que se llama randa apareció en diciembre 2015 y ahora este sermón del presidente de la universidad de okut apareció en enero 2016 esto nos demuestra amigos que todo está bien planificado en este movimiento y como dijo ese hombre katy está viniendo amigos os quiero decir que siempre ha habido homosexuales en la iglesia pero no de modo abierto no oficialmente algunos entraron en la iglesia algunos se convirtieron también pero no se trata de esto cuando ellos dicen que katy está viniendo ellos se refieren a otra cosa y esta katy sabemos que es un hombre que se llama bruce jenner pero ahora dice que es mujer y cuando ellos dicen que katy viene en la iglesia nosotros tenemos que aceptar que un hombre puede ser mujer cuando quiera o al reverso y que tenemos que bautizar a bruce como siendo katy y tenemos que registrar a bruce en el registro de la iglesia con el nombre de katy y si bruce quiere ser maestro de la escuela de sábado él puede hacer esto como siendo la maestra katy y si bruce quiere ser pastor él puede ser la pastora katy porque ese hombre que ahora se llama randa ahora es una anciana en la iglesia adventista esta es la revolución que está viniendo de hecho la tenemos ya así que donde queréis enviar a vuestros hijos para estudiar a que universidad adventista a que escuela adventista dejadme preguntaros otra vez donde quieres enviar a tus hijos para estudiar y vosotros jóvenes donde queréis ir a que escuela aquí no tenemos solo tenemos escuela misionera para formar evangelistas estamos en una crisis amigos el tema del sermón de ese hombre el presidente de la universidad de Oakwood el mensaje principal fue que si has estado en la iglesia tanto tiempo y ahora no te gustan los cambios tienes que prepararte para una revolución y resulta que el papa hizo unas declaraciones esta semana muy similares cosa que me demuestra que este hombre y espero que pueda cambiar pero el camino en que está ahora tan decidido para mi no bueno terminad vosotros la frase este hombre y el papa tienen la misma línea de pensamiento aquí tenemos un artículo de 18 de enero y el titular dice papa francisco declara que los cristianos obstinados son rebeldes e idólatras y el papa explica luego los cristianos que dicen siempre se hizo así y así tenemos que hacerlo tienen los corazones cerrados a las sorpresas del espíritu santo así que los dos dicen lo mismo y la inspiración nos dice que cuando la ley dominical se va a imponer sobre el mundo ese evento va a separar a los que tienen la verdadera santidad de los que tienen una forma de santidad y podemos volver ahora a la segunda epístola de pedro segunda de pedro capítulo 2 padre celestial te ruego padre nuestro que estás en el cielo que despiertas a tu iglesia el tiempo de prueba se está terminando rápidamente y la mayoría de los que profesan ser tu pueblo están durmiendo dame aliento señor para ser fiel al llamado que tú pusiste en mi corazón bendice a tu pueblo y dales a todos valentía dales confianza y coraje para defender la verdad con amor el deber con bondad para que puedan presentar la verdad aunque el cielo se desploma pedimos tu espíritu santo en el nombre de cristo jesús amén la segunda epístola de pedro capítulo 2 pero antes vamos a leer esta declaración de testimonios para la iglesia volumen 5 página 81 no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada se nos obligará a aceptar la marca de la bestia los que han aceptado paso con paso las demandas del mundo y se han conformado con los hábitos del mundo la palabra de dios nos dice que esas personas van a renunciar a la fe y que está ocurriendo ahora en nuestra iglesia una revolución y la inspiración sigue diciendo que en aquel tiempo la verdadera santidad será claramente distinguida de la imitación y la falsa apariencia la gran crisis va a demostrar quien tiene la verdadera santidad y quien tiene una forma de santidad amigos ese evento lo conocemos como la imposición de la marca de la bestia y lo que está ocurriendo en nuestras casas y en nuestras iglesias son señales que nos muestran que se está trazando una línea de demarcación en la arena del tiempo ¿en qué parte os vais a poner? ¿a quién estáis sirviendo? ¿estáis en la escalera de salvación avanzando hacia adelante y hacia arriba? dejemos por ahora la segunda epístola de Pedro y vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda de Timoteo la segunda epístola de Pablo a Timoteo 2 Timoteo capítulo 3 Padre celestial estas lecciones que tú me has enseñado son reales y quiero compartirlos con tus hijos para que nadie pierda las bendiciones porque necesitamos subir en el sexto peldaño de la escalera de salvación y tenemos que colocarnos allí y avanzar siempre hacia adelante y hacia arriba porque el tiempo de prueba se está terminando muy rápido te rogamos en el nombre de Cristo amén 2 Timoteo capítulo 3 el versículo 10 dice pero tú has conocido mi doctrina mi manera de vivir mi propósito mi fe mi longanimidad mi caridad mi paciencia mis persecuciones mis aflicciones que me sobrevinieron en Antioquia en Iconio en Listra persecuciones que he sufrido y luego que dice el apóstol amigos pero de cuantas de ellas lo ha librado el señor pero de todas ellas me ha librado el señor y Pablo había encontrado persecución desde afuera y desde dentro de la iglesia pero él dijo que de todas ellas el señor lo ha librado y que nos dice Dios en el versículo 12 ahora si y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución así que Dios me dice Andrew cuando decidieras subir en el sexto perdaño de la escalera de salvación vas a sufrir persecuciones desde dentro de la iglesia y también de afuera de la iglesia pero de todas ellas yo te voy a librar esta es la promesa amigos por eso no quiero quedarme callado y lo mismo os dice Dios a vosotros queréis ser salvos ¿podéis ser salvos sin ser santos? no pero todos los que quieren vivir en santidad en Cristo sufrirán persecuciones esto os espera amigos puede que en la vida de algunos ya ha empezado la persecución puede que los miembros de tu familia te están persiguiendo porque persistes en la verdad presente incluso los miembros de tu familia que dicen que son adventistas del séptimo día pero están unidos con la multitud y probablemente te hablan mal te persiguen verbalmente y te consideran loco antes te buscaban mucho por teléfono pero ahora cuando ven que quieres subir esa escalera ya han olvidado tu número de teléfono Dios ten misericordia de nosotros ¿hay alegría en tu familia? ¿o estás experimentando la persecución? pero Dios dará a todos fortaleza y esto es lo que a mí me anima no me importa lo que viene desde afuera o desde dentro quiero estar seguro que estoy sirviendo a Dios y entonces todas las promesas que contiene la palabra de Dios Jesús los va a cumplir conmigo y lo mismo va a ser para vosotros si queréis obedecer y yo lo creo de todo corazón ¿qué tal vosotros? ahora vamos a volver a la segunda epístola de Pedro la Biblia me da esperanza pase lo que pase pero amigos os aseguro que nunca podemos apreciar las promesas de Dios la esperanza que Dios nos da a través de su palabra si no comprendemos nuestra necesidad para ellas no las puedes apreciar a menos que comprendas tu necesidad de tenerlas no puedo apreciar las promesas de Dios la esperanza que Dios me da en su palabra a menos que las necesito ahora y en todo momento de mi vida ni vosotros tampoco las vais apreciar a menos que podáis ver cuan cerca estamos del fin de todas las cosas las necesitáis ahora y en todo momento de vuestra vida segunda de Pedro capítulo 2 el versículo 9 es también un texto de ánimo la Biblia dice el Señor sabe cómo librar de tentación a los piadosos a los santos para mí este es un texto de esperanza y para vosotros así que una vez que he decidido subir ese perdaño llamado santidad el Señor me dice que sabe cómo librarme y yo creo eso de todo mi corazón vosotros también lo creéis pero escuchadme atentos escuchadme muy atentos existen condiciones para cumplir Dios me dice que si me va a librar yo tengo que odiar el pecado cuando ves el pecado odialo cuando escuchas el pecado debes cerrar tu oído y esto es lo que nos dice Dios a todos nosotros vamos a leer el versículo 7 y libró a Lot el justo Dios libró a Lot entonces y donde vivía Lot en la ciudad de Sodoma y cuáles eran los pecados de Sodoma que intentan estos que intentaban esos hombres que intentan esos hombres traen en la iglesia de Dios la sodomía comprendeis lo que está ocurriendo amigos y cual fue la actitud de Lot frente a la sodomía Dios nos dice que Lot odiaba estas cosas el versículo 7 nos dice y libró a Lot el justo oprimido abrumado por la conducta licenciosa de aquellos perversos porque ese hombre justo Lot morando entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inícuos de ellos amigos debemos odiar esas cosas tenemos que pedir cada día señor dame odio para estas cosas solamente así estas son las condiciones para que Dios nos pueda librar de todas las tentaciones si la gente quieren tener sodomía pues déjalos tener sodomía pero no puedes estar en comunión con ellos no puedes dejar a tus hijos participar en esas iglesias locales porque mirando somos transformados mirad lo que pasó con las hijas de Lot por culpa de lo que vieron en Sodoma unas se quedaron con sus maridos y se burlaban de su padre y las otras hicieron aquella perversidad comprendéis vuestra necesidad amigos añade a la paciencia santidad y el señor me ha mostrado que esa palabra santidad está conectada con una palabra que significa contentamiento satisfacción este es un mensaje personal añade a la paciencia santidad y la palabra santidad está conectada con la palabra contentamiento vamos a citar primera de timoteo capítulo 6 versículo 6 no conocéis eso la biblia dice la santidad con ok no la conocéis si esta es la verdad no la conocéis entonces vamos a leerlo primera timoteo capítulo 6 versículo 6 este mensaje es muy personal yo mi esposa Hillary con nuestros niños estábamos orando en el culto familiar al empezar el sábado y nos estábamos contando nuestros testimonios cada uno y mi testimonio fue señor te doy gracias por las pruebas que he tenido ¿qué has dicho? te doy gracias por los problemas que he tenido y cuando hemos terminado el culto familiar me fui en mi oficina y arrodillado allí dije señor por favor no me des una vida fácil porque yo sé amigos que si voy a tener una vida fácil no voy a estar mucho tiempo de rodillas no voy a estar arrodillado como ahora y seguramente muchos de nosotros pueden confirmar el hecho de que cuando las cosas van bien es tan fácil omitir el culto familiar o la oración de mañana y si haces una oración lo haces así formal y rápido porque todo está muy bien en tu vida y no necesitas orar por eso le pido al señor que no me permita tener una vida fácil no quiero una vida fácil porque cuantas más pruebas tengo más va a crecer mi fe y necesito que Dios fortalezca mi fe para poder resistir en esos últimos días y mi esposa y mis niños saben que tuve una semana tan complicada que no sé cómo he conseguido terminarla bien pero en vez de quejarme he dado las gracias a Jesús y he recibido poder para ser contento en vez de murmurar gracias por las pruebas porque seguramente si no habrá pruebas en mi vida no dedicaría tiempo a la oración no quiero una vida fácil pero conozco a muchos que están orando para una vida fácil para una vida sin problemas Amos capítulo 6 versículo 1 dice hay de los que viven tranquilos en Sion si amigos dad gracias a Dios por las pruebas que tenéis ¿cuántos de vosotros han venido hoy agobiados por los problemas? Dios nos dice que debemos estar contentos no importa qué enfermedad tienes sé contento no importa si has perdido tu trabajo no importa si no tienes suficiente dinero sé contento no importa lo que pasa en tu vida problemas y qué agradece a Dios primera de Timoteo capítulo 6 versículo 6 dice gran ganancia es la piedad con contentamiento la santidad con contentamiento y el versículo 7 nos dice por qué porque nada hemos traído a este mundo y de cierto nada podremos sacar fuera de él así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto y el versículo 11 nos dice que tenemos que buscar la santidad debemos ser contentos y probablemente este es un mensaje para ti mismo hoy y te lo voy a dar vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 4 aquí tenemos otra promesa así que debemos añadir a la paciencia santidad y alguien me puede decir qué significa la palabra paciencia quiero comprobar si os habéis hecho los deberes en casa lo hemos estudiado la semana pasada mirad como predican los niños gloria a Dios y si los niños lo pueden hacer los padres deberían recibir la palabra de Dios también entonces qué significa la palabra paciencia significa esperar en Cristo esperar como esperar agradecido gozoso alegre y lleno de esperanza en tiempo de crisis añadir a la paciencia santidad añadir la santidad con contentamiento porque la santidad con contentamiento es gran ganancia Filipenses capítulo 4 versículo 11 el apóstol Pablo nos dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación ¿y qué motivo tengo para ser contento? porque tienes la paciencia y tenemos la promesa que la noche no durará para siempre ¿no? y este es el gozo que tengo cuando paso por pruebas saber que la noche no durará para siempre y cuando miras atrás en tu vida cuando miras a los tiempos difíciles que has pasado te pregunto ¿duraron estas dificuldades para siempre? no no amigos en algún momento esas dificuldades han llegado al final por eso en cualquier situación pase lo que pase tenga lo que tenga debo ser contento y ahora me acuerdo de aquel hombre en Juan capítulo 5 ese hombre era incapacitado desde hace 38 años y la Biblia dice en Juan capítulo 5 versículo 3 que aquellos enfermos estaban esperando esperar significa tener paciencia y esperar por 38 años ¿os podéis imaginar eso amigos? y por eso digo que cuando estoy afrontando pruebas si no han pasado todavía 38 años puedo esperar un poco más si amigos un paralítico esperando por 38 años y un día apareció Jesús ¿por qué permitió el Señor que ese hombre sea un ejemplo en la Biblia? un ejemplo de paciencia amigos ¿por qué? porque era un mensaje para mí y está escrito ahí para vosotros en cualquiera situación te encuentras es decir cuando te encuentras paralítico y no puedes hacer nada para ti mismo ten paciencia si atraviesas problemas en el matrimonio cualquiera sea tu situación lo único que debes hacer es estar contento y esperar en Cristo clama pidiendo el cumplimiento de la promesa los que esperan en el Señor será renovada su fortaleza no dice que serán cada vez más débiles porque mientras están esperando en Cristo ellos son alegres y llenos de esperanza en el Señor y por lo tanto su poder crece yo he experimentado eso amigos y vosotros lo podéis experimentar también 38 largos años antes de venir Cristo y la pregunta que Jesús le puso a ese hombre fue ¿quieres ser hecho entero? sanado completamente en inglés es ser hecho entero un hombre entero y ser hecho entero es sinónimo con la santidad él estaba esperando y luego fue completamente sanado fue hecho entero fue santificado y eso significa añadir a la paciencia santidad y mi salvador me pregunta Andrew ¿quieres ser hecho entero? Dios os está preguntando a todos vosotros los presentes aquí y los que están en internet ¿queréis ser hechos enteros? ¿completos? ¿queréis la santidad? y yo respondo hoy sí señor ¿qué respondéis vosotros? yo digo sí señor quiero ser hecho completo y Cristo le dijo al hombre levántate esta es la palabra no se trataba de sentimientos amigos aquel hombre podría haber dicho señor estuve tan desanimado una y otra vez por 38 años y ahora vienes tú y me dices levántate él tuvo la oportunidad de tener dudas pero no tuvo ninguna duda lo mismo ocurre en nuestras vidas cuando escuchamos la palabra de Cristo tenemos que creerla y por ser vencidos tantas veces y desanimados muchos entre nosotros están dudando hoy pero Cristo está diciendo levántate coge tu cama y anda me pregunto si ese hombre sabía lo que significa esa palabra andar porque parece que él nunca anduvo y eso significa amigos que Cristo me puede dar una experiencia que nunca he experimentado en mi vida andar como es eso espera un momento ser santo vivir yo en santidad que quiere decir eso no amigos estoy conversando ahora con mi salvador vosotros tened un poco de paciencia ahora se trata de Jesús y yo que quiere decir ser santo señor elegir elegir lo que es bueno y yo voy fortalecer tu elección levántate y anda y empezó el hombre a andar y cogió su cama también porque cogió su cama esa cama era su testimonio y ahora el hombre va a la iglesia entra en el templo en el patio del templo con su cama en la mano y que le vas a preguntar oye porque llevas tu cama y que día era era sábado y que respondió el hombre hombre tienes un momento te voy a contar la historia yo estuve paralizado por 38 largos años sé lo que significa ser desanimado por 38 años muy desanimado 38 años es mucho estuve muy desanimado pero él no dijo eso cuando mi madre vino en Norteamérica para el bien de la familia yo me he quedado en casa con mi padre que no es adventista y mi único soporte eran mis tíos y mis primos y un día llamó mi madre y me dijo Andrew tienes que venir a Norteamérica para vivir aquí no vas a volver a casa vas a vivir conmigo a partir de ahora mi madre estaba muy preocupada por mi estilo de vida que tenía en Jamaica y lo primero que dijo mi padre fue no tendrás mi apoyo y para poder salir de Jamaica y venir a Norteamérica él tenía que firmar un documento todo dependía de él y él no me quería ayudar podéis imaginar que sentía amigos yo quería escapar yo quería librarme de la esclavitud del pecado pero estaba cada vez pecando más estaba tan acostumbrado a pecar y nunca lo voy a olvidar tenía siempre conmigo mi pequeña biblia de bolsillo una biblia muy pequeña era solo el Nuevo Testamento con los salmos y los proverbios y por tres años estuve leyendo los salmos y los proverbios una y otra vez cada día y entonces estaba tan estresado y pensaba ya es el tiempo de salir de eso y mi padre mi padre terrenal no me quería ayudar en absoluto y me lo dijo así de claro entonces sí que estuve muy desanimado y he sufrido una caída emocional y qué puede hacer un joven agobiado por esos problemas aquellos fueron pruebas muy difíciles para mí y he escrito esos testimonios en mi cuaderno personal las pruebas que estaba atravesando y pasó un año y mi madre me llamó otra vez y esta vez estaba cerca de mi cumpleaños pero yo no creía en absoluto que mi padre me va a dejar os digo sinceramente amigos que estaba completamente dudando yo me decía no va a firmar esos documentos estaba dudando totalmente pero Dios intervino el hombre cogió el bolígrafo y los documentos y firmó aquellas líneas puntadas y probablemente por eso cuando cogí ese vuelo hacia Nueva York empecé a pecar otra vez por fin libre hacemos lo que queremos pero todavía no amigos todavía no tenemos que aguantar un poco más cuando vendrá Cristo entonces podremos realmente clamar por fin libres pero comprendéis lo que quiero decir ¿no? esto duró casi dos o tres años pero ese hombre esperó treinta y ocho años cada vez que iba esperanzando para sanar alguien llegaba antes que él por treinta y ocho años yo sé que significa ser desanimado y seguramente cada uno tuvo problemas más o menos largas pero no se trata de cuánto dura el problema sino de la intensidad de la prueba amigos de esto se trata la intensidad de la prueba y sé también qué significa ser librado librado de la esclavitud temporal de la esclavitud espiritual y cuando estoy presentando la palabra de Dios no estoy presentando simplemente teorías sino experiencias que yo mismo he vivido yo sé muy bien lo que Dios hizo para mí y sé muy bien que lo pueda hacer para vosotros y Cristo te está preguntando ahora ¿quieres ser hecho entero? ¿quieres ser hecho semejante a Dios? ¿vas a elegir hoy ser santificado? ¿sí? 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 ¿sí?